Michoacán, sexto lugar en explotación infantil Presenta el gobernador Vallejo Figueroa la iniciativa para la reforma constitucional Inminente, el relevo en la dirigencia estatal del partido revolucionario institucional ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Con el gusto de siempre les saludamos a través de Urbis Noticias En este miércoles 11 de junio del año 2014 Hoy como todos los días tenemos información importante que compartir con usted Vamos rápidamente a las noticias El gobierno del estado de Michoacán que encabeza Fausto Vallejo Figueroa Presentó ante el Congreso del Estado la iniciativa de reforma constitucional La iniciativa de reforma constitucional que presentó el gobierno del estado al Congreso local Tiene por objeto establecer mecanismos que garanticen la gobernabilidad en Michoacán Informó el secretario de gobierno Marco Vinicio Aguilera Garibay Detalló que luego de la entrega de dicha iniciativa a los legisladores michoacanos Estos tienen un lapso de 30 días para aprobar o en su defecto rechazar la propuesta Lo que queremos es que la sociedad participe No queremos en este caso que se oculte Que no se mostrara cual era en este caso la pretensión del Ejecutivo Y los señalamientos en relación a inconstitucionalidad A vulneración de poderes Los estimo por demás anticipados porque la iniciativa se presentó apenas el día de ayer en el Congreso El Congreso tendrá que hacer su trámite administrativo para turnarlo a comisiones Y nosotros vamos a ser total y absolutamente respetuosos como siempre lo hemos sido de las decisiones de esa soberanía En torno a este tema le comento que el diputado local priista, Olivia López Mújica Señaló que la reforma es para hacer mejor las cosas Olivio López Mújica, diputado local priista Consideró que la propuesta de reforma política enviada al Congreso de Michoacán Por el gobierno de Fausto Vallejo Figueroa Es un parteaguas en la administración para hacer mejor las cosas Lo que se busca es que exista un mejor funcionamiento Entre los tres poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial Con los órganos constitucionales autónomos Y con los propios ayuntamientos Esto va a permitir un mejor funcionamiento En los órganos estatales Y obviamente que esto va a implicar mejores resultados para la ciudadanía También le informamos El gobernador del estado Fausto Vallejo Figueroa Realizó una gira de trabajo En el municipio de Zitácuaro Aquí los detalles En Zitácuaro, Michoacán El gobernador del estado Fausto Vallejo Figueroa Inauguró y supervisó distintas obras de beneficio social y educativo Entre ellas la pavimentación de calles Y la supervisión del Centro Cultural Suprema Junta Nacional Americana También entregó la Plaza Digital del Tecnológico de Zitácuaro Ahí acompañado del presidente municipal Juan Carlos Campos Ponce Y del legislador Juan Carlos Orihuela El mandatario michoacano dijo que el trabajo compartido Arroja resultados El trabajo de los ayuntamientos Es fundamental Para mantener el orden Y de manera conjunta Realizar las obras más sentidas para la población Invito a Juan Carlos Ponce Al síndico y a los regidores A que no bajen la guardia A que junto con su diputado Juan Carlos Orihuela Trabaje El relevo en la dirigencia estatal Del Partido Revolucionario Institucional Es inminente Se trata de Díaz El delegado del SENDEL PRIM Elquiades Morales Señaló hoy que el relevo en la dirigencia del tricolor Es inminente Será una designación En los cargos de presidente y secretaría general Pero se buscan los consensos No habló de tiempos Hasta que no esté firmado el acuerdo Del presidente del comité nacional Donde se diga Que se designa Porque va a ser así Por el comité nacional Una persona Un presidente Y una secretaria general De manera provisional Para que Este a su vez Se encargue de organizar El consejo político Organizar o reorganizar O confirmar Los ya existentes Comités municipales del partido Y en consecuencia También los llamados Comités seccionales O sea la base El Estado de Michoacán El gobierno del Estado de Michoacán Analiza la posibilidad De solicitar Una adecuación Al crédito de Banobras Sin que esto Sea una nueva deuda El gobierno de Michoacán Analiza la posibilidad De solicitar Una modificación Al crédito Contratado con Banobras Informó el encargado De la política interna Del Estado Marco Vinicio Aguilera Garibay Detalló que los pasivos Del 2011 Han sido cubiertos En su totalidad Por lo que Dicha petición Permitirá extender El monto contratado Para pagar los adeudos De 2012 y 2013 Aclaró que esta petición No es la contratación De una nueva deuda Lo que también Daría Y permitiría Que se generara Más flujo En la economía Del Estado de Michoacán No es un nuevo crédito No es nueva deuda Es simple y sencillamente Aprovechar Una estructura financiera Que ya se tiene vigente Y para eso Lo que se requiere Es hacer una modificación En uno de los apartados Del decreto Que autoriza La contratación De ese crédito Una nota Nada agradable Nuestra entidad Se encuentra En el sexto lugar De trabajo infantil Donde se explota A los menores En Michoacán Existen cerca De 200 mil niños Que realizan Trabajos de riesgo Lo que lo coloca En el sexto lugar A nivel nacional Informó Eugenio Torres Moreno Director del Trabajo Y Previsión Social Del Estado Durante la instalación De la Comisión Para la Atención Y Erradicación Del Trabajo Infantil Marco Vinicio Aguilera Garibay Secretario de Gobierno De Michoacán Reconoció Que existen Cuatro tipos De trabajo infantil Que son La esclavitud Los actos ilícitos El trabajo peligroso Y la explotación sexual Está usted informado Por su atención Y preferencia Muchas gracias Ya lo sabe Nos puede localizar A través de las redes sociales Nos encontramos En Facebook En Youtube Urbis TV Noticias Nos vemos Y nos escuchamos El día de mañana